Si me llenarás la Caca, se le suba Da un rey y a patas Y a una niña más Me sacaron pelos Si la madre está en tu río Si me llenarás la Si la madre está en tu río Si me llenarás la Si la madre está en tu río 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 Si la madre está en tu río